El enanito castigador Eso no es un insulto O sea, vamos a ver El enanito nos empuja y nos pega Y nosotros no podemos decirle ni enanito Pero tío, recapacita Piensa en lo que estás diciendo Que no nos insultes O sea, tú me puedes empujar a mí Y yo no te puedo decir a ti nada Pero el enanito sí No le llames enanito a nadie, hombre Pero el enanito sí nos puede empujar Contéstame eso ¿Qué es peor, que te llamen enanito O que te empujen así? Yo no he empujado a nadie Nos quedamos sin argumentos Es una buena táctica comunista